Saludos ya estamos aquí otra vez en Peterson Games en este juegazo de GTA V Online y pues simplemente aquí estoy demostrando que si es muy factible, muy posible y muy sencillo el transporte de un carro mediante el helicóptero Cargo Bob en este caso es la edición de Jetsam, si no me equivoco de nombre y ahí vemos como lo estoy transportando de un lugar a otro, ya estoy prácticamente sobre el lugar donde hay que dejar el carro es muy recomendable que cuando ustedes jueguen en solo, utilicen el Cargo Bob si no pueden comprar, si no tienen su propio Cargo Bob sencillamente pueden buscar en los lugares donde precisamente se encuentran pueden hacer una llamada a Leicester y localizar un helicóptero posiblemente donde esté un Cargo Bob existen diversas zonas donde está el Cargo Bob militar porque el Jetsam es simplemente una edición para colectores, vamos a llamarlo así y pues aquí está ya el carrazo que voy a entregar imagínense tener un carro así, increíble, solamente en sueños o para gente de dudosa fiabilidad empresarial, por no decir otras cosas prácticamente tendrías que ser un Grand Theft Auto Theft Auto en fin, y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video y suscríbanse